Al resumen, mi estimado Edgar Armendariz de un Monarcas que arrancó muy bien de vértigo y así empezaba, pero Melitón hacía de las suyas y también tuvo el equipo de Veracruz. Ha sido un buen partido hasta que llegó esta jugada donde veíamos la tibieza con lo que van los jugadores del cuadro de Monarcas a pelear ese balón que Ochoa les gana con mucha facilidad, incluso sin saltar. Y Villalba lo hace muy bien, define haciendo un sombrerito a Carlos Felipe Rodríguez, mandando la pelota al fondo de la red. Buena anotación del conjunto de Veracruz, pero después Monarcas tendría su chance, Melín. Sí, aquí se marca el penal, Mascorro que jala del hombro a de Petris, se marca la pena máxima, hay amonestación y aquí detenía Melitón, pero se adelanta 45 metros y viene otra vez de Petris y falla de Petris. No es la noche del número 10, lo han abuchado.